Tu familia necesita un enfoconcito para arrancar todos los días. Tú ya sabes cómo consentirlos. Llénalos de delicioso sabor del atole marca Maicena. Sus ingredientes nutritivos les dan la vitalidad que necesitan para estar activos todo el día. Diariamente, dale satole marca Maicena. Y llena de cariño a tu familia.